Queríamos destacar que en los presupuestos del año 2017 continuamos apostando en el Ayuntamiento de Córdoba por las políticas sociales y un indicador de que lo estamos haciendo es el incremento que va a haber en el área de servicios sociales en los presupuestos de alrededor de un 10%. Estamos hablando de casi 2 millones de euros. En concreto, por decir algunas partidas, las ayudas de emergencia que ya las cuadriplicamos de 2015 a 2016, pasaron de 250.000 euros a 1 millón, van a subir también a 1.300.000 euros. Creemos que en estos tiempos, en esta crisis estafa, que tiene más de estafa que de crisis, la respuesta que tenemos que dar es más servicios sociales. Y a pesar del encorsetamiento que estamos sufriendo los diferentes ayuntamientos producto de la reforma local impuesta por el PP en el año 2013, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a continuar trabajando para que la política llegue a la gente porque es lo que nosotros creemos, que la política hay que hacerla centrada en las personas y especialmente en los que están sufriendo más las consecuencias de esta crisis estafa que, como antes decía, tiene más de estafa que de crisis. Y, bueno, pues ahí se va a ver repercutido en un incremento de la partida de ayudas de emergencia, un incremento también de la partida del empleo municipal, un incremento también de las ayudas al alquiler y, en general, pues bueno, pues aproximadamente es un incremento entre un 9 y un 10% en el área de servicios sociales.